Mire, y si han entrado a su casa con escopetas, rifles, pistolas, ya la cosa cambiaría, ¿no? Ya, señor, no, pero es que podría también ocurrir, pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado. Y si te tocan los sagrados, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Para mí, mi casa soy yo. Si a mí me quitas... Para mí, mi casa soy yo. Mi casa es mi hogar. Quien te toca el hogar es una secuencia de los primeros alegatos, los alegatos iniciales. En el juicio por José María Lomas, conocido como Pepe Lomas, el anciano que mató de varios disparos a una persona que había entrado en su finca. El resultado fue una condena, una condena a nueve años. El anciano ingresó en prisión. La noticia hoy es que se ha rebajado la pena de seis años que le pedían a nueve meses. De esta manera, el anciano no volverá a entrar en la cárcel. Hoy, con esta noticia como presta informativa, queremos recuperar este caso que sembró una enorme polémica. Hubo hasta concentraciones pidiendo un indulto para este hombre. Y a día de hoy todavía sigue arrastrando una enorme polémica. Este será uno de los asuntos que llevamos en cartera hoy en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Hoy con Javier Rodrigo, ya saben, él es licenciado en Ciencias Policiales y un entrevistador ya con enorme experiencia que se estrenó ya la temporada pasada en Distrito Televisión con la entrevista en el Distrito. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por haber permitido que esté aquí otra vez contigo y con todos los espectadores. Y muy contentos, no solamente por el programa también, por la experiencia nueva, sino por el éxito que está teniendo, que sinceramente estamos muy contentos. Estupenda la entrevista del sábado pasado de Pío Moaya. ¿Puedo avanzar la de este sábado? Sí, sí, venga, vale. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, puedes. Pues venga, hazlo tú. Bueno, entrevistamos a Pedro Ruiz, casi nada. Ni más ni menos ni más, que diría que yo no me lo pierdo. Bueno, bienvenido también a nuestro queridísimo Armando Pérez. Él es abogado y además también tiene un programa en la radio, Libertad en las Ondas, una referencia también de toda la información que tiene que ver con asuntos jurídicos. Y llevas bueno tropecientos mil años. Bueno, buenas noches ante todo, yo también estoy muy contento de estar aquí contigo y de haberme reencontrado con, para mí, un buen amigo, que es Javier Rodrigo, que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, lo estábamos comentando en la salida, que la última vez ibas allí en de los mares de Nueva York. Sí, hace mucho tiempo de eso. Pues celebro enormemente que la huella del crimen, además de ser un programa de análisis de la crónica negra desde diferentes perspectivas, la humana, la social, la económica y, por supuesto, también la política, pues también sea un lugar de encuentros y de reencuentros. Comentaban nuestros telespectadores que hoy recuperamos este caso de Pepe Lomas, que además la verdad es que arrastró a muchísimas personas indignadas porque no entendían cómo es posible que un anciano que de pronto se defiende de un individuo que entra en su casa a robarle, pues el hombre termina en prisión provisional. Este hombre, José Lomas, terminó en prisión y hoy queremos, pues, escuchar a todas las partes y recuperar este caso, un poquito brutal, ¿no? No solo acabó en prisión provisional, sino acabó condenado judicialmente, porque en las distintas partes del proceso penal, hombre, que esté detenido parece normal, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, hay índices racionales de que puede haber cometido algún delito, teniendo en cuenta que había una muerte por el medio, ¿no? Pero analizando luego lo ocurrido, pues, bueno, como bien has dicho tú, dio pie a que hubiera concentraciones en la calle, que yo creo que hacía muchísimo tiempo en España que no ocurría algún caso similar. Las vamos a ver. Y, aparte de eso, yo creo que lo más importante de este caso fue que cambió un poquito la conciencia social que está ocurriendo ya en otras partes del mundo, que en este mundo de Occidente, en el que el delincuente siempre tiene la razón y que el culpable es la sociedad y no el mismo, se ha empezado a cambiar nuevamente la mentalidad. Y yo creo que esto da pie al debate, que hoy creo que hablaremos aquí ampliamente sobre el particular, cómo es posible que una persona que está en su casa, que es su propiedad privada, que entra un individuo, que no le conoces de nada, que es ajeno, independientemente ya de que no era la primera vez que entraba en casa ajena, ni que había cometido delitos, y tú, para defenderte con lo primero que tengas a mano, resulta que puedes acabar en la cárcel tú y no esa persona, ¿no? El mundo al revés, Javier Rodrigo, como hemos subrayado tantas veces en este programa. Yo creo, un poco lo que dice Javier, yo creo que se ha hecho un poco justicia, y digo un poco, no digo que se haya hecho justicia, digo que se ha hecho un poco, porque como tú bien has dicho, me parece que lo has dicho, se ha rebajado la pena. A nueve meses. Entonces, yo creo que se ha hecho un poco justicia. Y también un poco subrayo lo que ha dicho Javier, de que yo creo que estamos empezando un poco a ser más coherentes. En lo de la propiedad privada, es que ahora mismo yo creo que existe poca propiedad privada en España. Hay poca, hay poca. Se te meten en tu casa y no pasa nada. Te atacan en tu casa y no te puedes defender. Veas el ejemplo. Y la gente yo creo que está un poco harta. Y debería de protestar más, porque como bien decís, se han hecho manifestaciones, la gente y tal, y se debería de protestar más de lo que se protesta. Vamos a escuchar a Pepe Lomas. Yo no soy un carnicero. Yo me puedo asustar, me puedo preocupar, puedo disparar, pero con esa precisión, esas dos heridas, yo no tengo ni sangre siquiera para hacerlas. Hice dos disparos de aviso, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el bulto no se movió. ¿Usted esa noche tenía miedo porque ya había venido previamente el ladrón varias veces aquí a casa? Es que no era un ladrón. O sea, ¿usted cree que querían robarle la propiedad de esta casa? Sí, claro. Lo que pasa es que para robarme la propiedad tengo yo que firmar. Ellos lo tenían todo proyectado, señorita. Sí, ¿recuerda muchísimo miedo? Recuerda muchísimo miedo. Le recuerdo que era de madrugada cuando este hombre, un hombre que ya ha fallecido a consecuencia de estos disparos, era hondureño y parece ser que efectivamente no era un desconocido. No, no, no era desconocido para nada, pero yo creo que aunque la mayoría de las personas que nos están viendo seguramente conocen todo el caso, hay algunos que no, y hay que contextualizar lo que ocurrió. Este señor está de noche en su casa viendo la televisión y aparece un individuo dentro de su casa con una motosierra y no parece que conste que en ningún momento le dijera que era para ayudarle a podar el exterior de su casa. Este señor, lógicamente, ve dentro de su casa de noche un individuo con una motosierra y el instinto le hizo coger un arma y parece ser que intentó disuadirle, con tan mala suerte que el hombre recibió un impacto del arma y murió. Bueno, pues esta persona estuvo detenido, estuvo en prisión y de momento fue condenado, María José, fue condenado. Es decir, cualquier persona de los muchos programas que tú tienes, que por cierto, enhorabuena también por los índices de audiencia que estás teniendo, cada poco estamos hablando de la enajenación mental transitoria. O que eres, lo sabes, enajenación mental transitoria, todo el mundo que va a violar, todo el mundo que mata, todo el mundo que asesina, tiene enajenación mental transitoria. Pero es que además este individuo, esta joyita, esta joya, que ya no está ya con nosotros, si se oración en el infierno, no se sabe muy bien, dos meses antes de estos hechos, había intentado asesinar a otra persona. O sea, robó un vehículo, vio a un ciclista cómo lo estaba robando, una furgoneta en concreto, y le reprende y el individuo no solamente le atropelló, sino que viendo que quedaba con vida, cogió la furgoneta y dio marcha atrás, pasando dos veces por encima de él a ver si lo mataba. Bueno, pues esta joya dio pie a que este José Lomas estuviera condenado. Menudo angelito y además pedazo de indemnización que se pedía para la familia. También no solamente se ha rebajado la pena de prisión, sino que también se ha rebajado la cuantía, las indemnizaciones que tendría que abonar a la familia del fallecido, de este hombre hondureño. Tal y como ha situado Javier Rodrigo, nos ha situado en la escena, nunca mejor dicho, del crimen. Acto seguido, José Lomas llama a la policía. Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. ¿Es que la ha visto a usted? Sí, claro, lógicamente. No sé qué ha pasado con el vídeo, creía que era más largo, estaba contando efectivamente cómo llama a la policía y la policía dice, ¿cómo que la dispara? Y dice, sí, claro, naturalmente, claro, es que es un hombre que es madrugada, está todo oscuro, y dice, bueno, ¿qué le voy a hacer? Le voy a invitar a un colacao, lo voy a meter en la cama y le voy a poner una sesión de Netflix. Jorge Vázquez, buenas noches. Buenas noches, María José, a todo el mundo, encantado, como siempre. Hola, muy buenas noches. Estábamos intentando escuchar esa llamada a la policía en la que, sobre todo, quería remarcar esa forma en la que el hombre dice, sí, sí, naturalmente, o sea, ha llegado a mi casa, es la madrugada, ¿qué podría hacer? Eso, precisamente, como ahora veremos, es lo que motiva la sentencia del TSJ, ese convencimiento que él está claro que tiene desde el principio. Yo quiero empezar diciendo que a mí pocos asuntos me parecen jurídicamente tan apasionantes como este del señor Lomas. Ya lo hemos analizado antes en la huella del crimen, y ahora voy a hacer una breve evaluación jurídica de lo que me parece la nueva sentencia de apelación del TSJ y aviso con el código penal que tenemos en la actualidad y no como el que seguramente a todos nos gustaría tener. Y para matizar y que tengamos bien los hechos y por qué el jurado llegó a esa conclusión, vamos a resumir los hechos muy concretamente. Recordemos que esa madrugada, pues el señor Lomas estaba como siempre, su nombre madrugador, se levanta temprano más de lo habitual, se despierta a las tres de la mañana, se toma un café tranquilamente y se sale a su finca a comprobar cómo está el riego, porque él vive de los árboles, de las plantaciones, y lo hace todos los días. Ve un riego destrozado, restos de destrozo, y va siguiendo ese rastro a ver dónde lo conduce, y le conduce prácticamente a la entrada de su finca donde hay un cuarto de herramientas y ahí, como dice él, ve un bulto. Un bulto, él se asusta, entra de nuevo en la casa, cuando digo en la casa me refiero, casa con paredes. Entra dentro, coge su escopeta, sale fuera otra vez, se aproxima a una distancia, según las actuaciones, de 5 a 10 metros, y ahí procede a detonar su arma una primera vez. Él dice que como el bulto no se mueve, produce un segundo disparo. El bulto sigue sin moverse, vuelve a entrar otra vez en su vivienda, municiona otra vez, sale, efectúa un tercer disparo, que no consta que dejara lesiones porque ya estaba el maleante, el delincuente, muerto por los primeros disparos, y a partir de aquí se produce ese audio a la policía que acabas de poner. A partir de aquí tenemos una competencia del jurado, audiencia provincial, y el jurado en ese juicio entiende que no concurre miedo insuperable. En su opinión no hay ese estado insuperable de terror, de pánico que lo obliga a actuar. Tampoco entiende el jurado que haya legítima defensa, porque entiende que no hay una previa agresión ilegítima, y además entiende que no se puede hablar de proporcionalidad porque tampoco hay una agresión ilegítima como tal. Me refiero a la agresión física, no lógicamente a la injerencia de un domicilio, que también se puede considerar una agresión. El jurado, como todos sabemos, es un órgano no profesional, pero lo que hace es votar sobre un objeto de un veredicto que le redacta la propia sala. Pues bien, yo sinceramente entiendo o considero que el jurado no se volvió loco en aquel veredicto, y me voy a tratar de explicar. El jurado lo que hizo fue tener en cuenta el veredicto, perdón, el argumentación de José Lomas, su alegato, su declaración, que fue muy elocuente, que todos hemos oído muchas veces en televisión, que estableció que él vio un bulto, que no dispara a una persona, que dispara a un bulto, que es cierto que estaba cerca a una motosierra, que según la sentencia quería hurtar este maleante, que la motosierra tenía una funda, y luego hizo un alegato que a todos nos puso la piel de gallina, que parecía prácticamente de un millón de Hollywood, cuando dijo que él no huía de su casa, si le entraban, que él no iba a abandonar su propiedad, que es un bien jurídico para él sagrado, y que si alguien entra en su casa, él la iba a defender, aunque su vida fuera por delante. Se refería a su propia vida. Por tanto, claro, con ese alegato, a un abogado se le pone muy complicado la defensa, porque está prácticamente poniendo el acento en la propiedad privada más que en su propia vida, y esto para el derecho tiene muchísima importancia. La sentencia fue, como todos sabemos, de seis años, y se le aplicó el atenuante en la generación mental y el atenuante de confesión, porque efectivamente tardó cero coma en llamar a la policía y confesar ese homicidio. A partir de ahora viene la sentencia del TSJ, que es la que a mí me interesa, que, como os decía, rebaja de seis años a nueve meses, si no recuerdo mal. Bien, a mí me parece que la sentencia tiene una solución jurídica magistral. Increíble. ¿Por qué? Porque es capaz de unificar la justicia material y la justicia formal de derecho puro y duro, como decimos los abogados. La sentencia sigue insistiendo que no concurre miedo insuperable, la sentencia sigue insistiendo que no concurre legítima defensa, pero aplica una circunstancia muy importante, que es el error. ¿Qué es el error? Pues para mí el gran olvidado del derecho penal es una circunstancia que rara vez se aplica y cuando se pide es muy difícil que se llegue al convencimiento de la sala para que se aprecie ese error, que no es como, para entendernos, una especie de vicio de la voluntad que implica una falsa representación de la realidad. Pues bien, este elemento de error que opera sobre la culpabilidad dentro de la autoridad general del delito lo cataloga la sala de vencible porque pudo actuar con diligencia. ¿Pero por qué dice que es un error para que nos entendamos? Porque entiende la sala que el señor Lomas tenía un error respecto a la existencia de legítima defensa. Considera que aunque no la había, él estaba en disposición de hacer uso de la legítima defensa y que además podía utilizar esa fuerza como la utilizó para incluso defenderse a él y defender su propia casa. En definitiva, estaba en un error y la sala está convencida de que en su mente, y lo acabamos de oír en el audio, estaba convencida de que podía actuar como bró. Por eso aplica el error que como es vencible se rebaja un año la pena o un año, o mejor dicho, un grado o dos grados la pena y se queda en esta pena de nueve meses que hemos visto. Hay que decir que este señor no va a volver a la cárcel porque ya ha agotado el periodo de prisión preventiva con estos nueve meses, estuvo un poquito más, por tanto, habría cumplido. Es cierto que muy posiblemente la sentencia se va a recurrir, entre otras cosas, porque como dices, las indemnizaciones se han reducido muchísimo y seguramente la acusación particular interponga recursos. Lo veremos, Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Lo dejamos en este punto. Tenemos muchísima falta de tiempo. Ha sido una exposición brillante y la verdad es que nos viene como anillo al dedo para abordar este asunto, este caso, este suceso, que como bien has dicho, ha arrastrado enorme polémica y hemos analizado, además, Jorge, contigo en varias ocasiones en el programa. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy bien a vosotros. Encantado. Hasta luego. Muchísimas gracias. Interesantísima aportación la de Jorge. Yo quería decir, María José, muy breve, porque se ha quedado muy mal de tiempo. No, no, adelante, por favor. Lo primero, por eso mismo que ha comentado, yo no estoy muy de acuerdo con el jurado. Yo no estoy muy de acuerdo porque son neófitos. Si tú, hoy hay unas figuras que están olvidadas, como bien ha dicho él, como son el error, el miedo insuperable. ¿Quién ha oído hablar del miedo insuperable? ¿Quién ha oído hablar de los errores? Tú los expones y te los echan para atrás. Si te lo echan para atrás un profesional, imaginaros a alguien que es neófito en la materia. Tú le hablas en una defensa de un miedo insuperable y lo entiende un juez. Lo entiende un juez. Luego te da la razón o no. Lo entiende un juez. Pero tú dile a una persona que es cierto que tú has podido medio elegir, que tú has... Y no lo entiende. Y dan un veredicto que para mí no es el veredicto real. Y de hecho, aquí se ha visto, esta es la prueba de que cuando pasa al TSJ sí que analizan todas esas figuras y a partir de ahí le baja la pena. A ver, yo lo primero que me gustaría decir que mejorándolo... Y yo sé lo que vas a decir. No, no, no. Que todo eso del error y tal no sirve para nada porque cuando se meten en tu casa... Yo ya sabes que como tengo muchísimos amigos abogados y abogadas, de hecho, una de ellas que siempre la considero mi hermana es abogada, me encanta teneros pero lejos. Para ser amigo sí, pero me encanta teneros cuanto más lejos mejor y no solo por la profesión. Pero vamos a ver, mira, lo primero, mejorándolo presente con Armando y yo siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti, María José, creo que Jorge Vázquez es uno de los mejores abogados penalistas, mejorándolo presente que hay en España y creo que lo he demostrado hoy una vez más y enhorabuena al despacho Vázquez López por tenerle entre sus filas. Pero... Lo sumamos. Con lo que tú decías, vamos a ver, el problema no está en que el jurado se haya equivocado de 7 a 9, el problema es que el jurado en España no tiene que existir. Claro, por si lo que se ha dicho. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Esto de la ley del jurado, esto es una milonga, como se dice, que colaron en la época de la... De hecho, tardó muchísimo tiempo en ser legislado porque había gobiernos que no se atrevían a meterse en ese jardín. Es decir, algo tan serio como es ir a la cárcel no puede estar en personas que no tienen ni puyeteria ni idea de derecho. Eso es lo primero. Entiendo, o sea, es que no puede ser porque hay mucha gente que no sabe lo que es eso. No, bueno, vale. Eso por un lado. Y luego por otro lado, a mí lo que me ha encantado de la exposición de Jorge es que ha dicho algo que a lo mejor mucha gente por el tendicismo que él utiliza ha pasado un poco de soslayo y lo que somos menos legos nos hemos dado cuenta pero muchísima gente por desgracia no. Ha dicho una frase textual que es que le parece ejemplar la sentencia porque el Tribunal Superior ha unificado lo que es el derecho formal del derecho material. Lo que quiere decir es que el Tribunal ha impuesto el sentido común. Eso es lo que ha dicho con otras palabras. Ha impuesto el sentido común porque no es de sentido común que alguien se plantee que una persona va a ser legítimamente invadido de su derecho. Eso no puede ser y eso es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando? Pero porque ha utilizado que no se utilizan pues una serie de figuras como en este caso que no se han utilizado. Tú en una instrucción o en un penal es muy difícil y el TSJ lo ha utilizado y eso se tendría que utilizar más porque es un derecho vivo. ¿Pero tú no crees como pensamos algunos que esta sentencia ha dado pie y lugar por la presión social que ha habido? Claro, claro. Pues eso lo ha utilizado. Vamos a hablar claro. Es decir, ¿por qué? Porque es que esto era una demanda social. Es que estábamos con un anciano en la cárcel porque se había defendido un delincuente que era malo además porque hay gente que puede cometer delitos por imprudencia, por ejemplo. Pero hay gente que los comete porque es malo. En nuestro sistema no queremos entender que eso es lo malo del sistema judicial. ¿Y por qué hay algo muy importante? Y tú lo has dicho al principio y luego yo. La propiedad privada. Es inviolable. Es que esto en Estados Unidos es que no hay ni juicio. Es que en Estados Unidos tú entras con un arma en una casa ajena para intentar atentar contra el perro contra un perro y el dueño legítimamente te dispara si no es lo mismo y le vuelas la cabeza y no pasa nada porque ha entrado en tu casa y eso no es alentar al uso de armas de forma irresponsable. Se trata de defender tu vida, la vida de los tuyos y tu propiedad. Es que sin eso no hay sociedad ni hay Estado de Derecho. Si me permitís os doy más datos. Además, incide la nueva sentencia. La situación se produjo como hemos dicho en varias ocasiones de madrugada en un lugar alejado, totalmente aislado donde Pepe Lomas no podía facilitar el auxilio inmediato de terceras personas. Por otro lado, el agresor portaba una motosierra que había sustraído y aun cuando no la esgrimiera y se encontrara apagada, el acusado vio al ladrón con ella en las manos lo que pudo ser identificado como un riesgo personal en potencia. ¡Qué padecimiento, señor! Tremendo, ¿verdad? ¿Quieren escuchar el alegato de la defensa? Hemos contado en este programa desde diferentes perspectivas qué pasó aquel día. Bien, pues hoy recuperando este asunto con la información que ustedes tienen quiero que escuchen que lo que va a ser de su interés este alegato inicial de las partes en el primer juicio donde fue condenado a seis años de cárcel y donde efectivamente ingresó en prisión este anciano por defenderse. Escuchemos al abogado defensor de la persona que lamentablemente terminó muriendo toda muerte naturalmente hay que lamentarla. Escuchen por favor el storytelling permítanme la frivolidad. En concreto de una persona que mató a otra persona eso es de lo que se está tratando este procedimiento. En concreto Nelson David Carrasco Ramírez tenía 35 años cuando murió. Murió agazapado asustado sin absolutamente nada en los bolsillos ni ganzúas ni patas de cabra ni ningún instrumento ni guantes de látex que podrían hacer creer a alguien que iba a entrar a robar esa casa. No llevaba absolutamente nada no llevaba ni dinero ni nada. Tenía mucha hambre eso sí tenía esa noche tenía mucha hambre la noche anterior o la tarde anterior tal y como nos ha relatado el señor Lomas fue a su casa a coger almendras y le dijo no vuelvas porque te mataré. Ese es el punto en el que discrepo con la excelente presentación que ha hecho el Ministerio Fiscal yo considero que esa noche en actos preparados considera que mató deliberadamente a este hombre que tenía hambre y entró a pedir comida el angelito. Sí, claro menos mal que no le dijo que no le denunciara al revés por no haberle dado un crédito o ir daba lista. Bueno, en fin vamos a ver pero es que esto la culpa de que esto pase que esto sí que es una ofensa para la familia de José Lomas esto es una ofensa para porque estamos hablando de las indemnizaciones que se han reducido que no eran pequeñas se ha bajado 48.000 euros me parece que le pedía y a las hermanas el delincuente el delincuente iba a recibir indemnización del que había sido pero en este caso pero esta abogado no tiene culpa no tiene culpa no tiene culpa es más porque si este abogado no hace todo lo posible para defenderle con toda la legalidad vigente podría tener incluso responsabilidad de hacer como bien tú sabes a mí nunca se me olvidará una anécdota que me pasó en segundo de la carrera un profesor que llegó que lo había vivido él que en un juicio un abogado dijo bueno a la vista de los hechos no creo que tenga que preguntar por qué defensa tiene suspendió el juez el juicio le mandó ir al despacho y le dijo tienes hasta mañana por una mañana preparar la defensa porque es la última que pones la toga entiendes o sea es que el sistema lo permite yo quiero romper una lanza por mi compañero lo tienes complicado pero en vista de vuestro lo tengo fácil lo tienes fácil él hace su trabajo por el que le pagan ah no pero que nadie está cuestionando a los abogados nadie es que me ha parecido interesante claro no 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 vamos a ver la historia escuchar esa parte nada más una cosa es que le haga su trabajo y otra cosa es que bueno él se ha quedado yo creo un poco sin fundamento porque no tenía decir que no tiene hambre que no sé qué pero él defiende como tú bien dices a la parte que le contrata sí sí está claro y cada uno lo hace como puede claro y bueno pero bueno yo he estado en juicios en los que he escuchado a su señoría decir al letrado señor letrado no sé por dónde va usted espero que vaya por buen camino porque es que esto que está diciendo usted no sé si encaja muy bien con los hechos yo también lo he visto y en este caso no lo he escuchado sí 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 eso pasa en los juzgados de lo penal no sé si todos los días pero sí seguro estando vosotros defensores seguro pero vamos ya te lo digo yo porque vas a por todas o sea tú cuando defiendes yo te entiendo tú vas y yo pregunto y yo sé que me la van a echar para atrás yo sé que hago una pregunta y sé que me la van a echar para atrás pero yo la hago pero tienes que entender también Armando que haya muchas familiares o personas que han estado en juicios y que han visto han sufrido en sentencias o en autos algún tipo de para ellos injusticia que lo es que sí que cuando escuchen estas cosas digan claro claro es que esta gente pasa esto precisamente porque hay gente que les defiende que hay que explicarlo también si es que todo el mundo necesita una defensa está claro no no vamos si no no seríamos un estado de derecho claro pero el estado de derecho es este tío hondureño que ya había intentado matar dos meses lo que no debe estar es en España que hacía este tío aquí este tío que hacía aquí delincuente confeso que dice que tenía hambre pues si vas a un país a ganarte que hay mucho paro por cierto y que hay muchas ayudas y si tienes hambre tienes un problema o no sabes dónde ir que en el caso de él conoció el idioma que hacía en España que hacía en España una buena pregunta que nos hemos formulado verdad en muchísimas ocasiones en este programa que testamos lamentablemente día sí y día también como delincuentes multireincidentes son personas que deberían haber deportado del país o que les tendrían que haber impedido la entrada desde el inicio pero naturalmente ese será otro asunto Pepe Lomas ingresó en prisión con 80 años y estuvo durante nueve meses en la cárcel desde el año 2022 se encuentra en libertad provisional y bueno cumple con sus visitas al juzgado en fin una historia tremenda amigos enseguida nos vamos a meter con más casos de la crónica negra más actual que viene viene cargadita les vamos a contar que a la cárcel el tipo que borracho y drogado se ha llevado por delante la vida de una mujer embarazada y su bebé en La Rioja les vamos a contar una agresión pero absolutamente brutal de menores en la puerta de un colegio en Vélez Málaga y luego les vamos a contar vamos a contar qué pasó con esa trit que asesinó a su madre y la cocino bueno solo son algunos asuntos les gustaría perder un par de crítos en 24 en 48 horas mejor si Naturhaus tiene la solución si te gustaría perder esos crítos demás volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre el Pack Express si adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida con estas noticias que les comentaba y otras muchas en la huella del crimen ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Le comentábamos le anunciábamos este tremendo suceso precisamente en el día de ayer ese ese kamikaze esa persona que estaba conduciendo en dirección prohibida durante casi 10 kilómetros que se dice pronto se llevó por delante la vida de una muchacha embarazada y también de su hija ha sucedido en la Rioja y parece ser que el juez le ha mandado a prisión si pero además se da una circunstancia en este caso algo que yo hace mucho tiempo que no lo escuchaba y es que ha sido concretamente el juez titular del jugador de instrucción número uno que que le recibió y con las diligencias con el atestado de la Guardia Civil y una vez leídas ordenó que volviera al calabozo y que se siguiera extruyendo con instrucciones expresas y no le dejó libertad le volvió a reingresar en el calabozo de la Guardia Civil circunstancia que yo hace mucho tiempo que no escuchaba derogado y borracho la verdad es que no le faltaba de nada si no era para comentar lo que ha dicho Javier un detenido puede estar 72 horas en calabozo bien en el calabozo de la Policía o de la Guardia Civil o bien en el calabozo de los jugadores o 48 horas más pero si es por tema de terrorismo pero bueno entiendo que esto no es así entonces hablamos de 72 horas ¿qué pasó? pues que le darían todas las dirigencias él sabía el juez sabía del número uno sabía que estaban instruyendo otras dirigencias y antes de tomar una decisión de o bien soltarlo con cargos o sin cargos o como fuera entiendo que con cargos o bien llevarlo a prisión preventiva lo que hizo fue esperar hasta el tiempo límite a que le trajeran todas las dirigencias y así poder tomar una decisión que cuál fue llevarlo a prisión sí, sí pues fue terrible fue tremendo una mujer 35 años y un herido no fue fallecido y la pena en la mujer y el niñín que para mí ya era un niñín ya sí, bueno del hecho le han imputado aborto también claro, sí, sí así es aborto conducción temeraria con resultado de muerte y había otro más que le han metido no me acuerdo lo cual es sí, ahora lo vemos pero pero es verdad entonces eso es una pena pero también hay un herido que no sabemos cómo lo triste en este caso es que se va a derivar la atención nuevamente a mis amigos los abogados defensores porque la declaración que él hizo alegó que había bebido mucho porque tenía problemas ¿qué ocurre? que van a intentar meterlo como una tentativa a suicidio ¿una tentativa a suicidio? sí, sí pero es una imputación sí, sí bueno, sí pero rebajaría la pena en este caso hombre sería un atenuante pero es que ha matado una persona sí, sí bueno, pero escucha pero yo te digo que ya lo ha declarado sí, pero no pero sí, bueno pero eso es como ya, bueno, sí pero no puede ser porque hay un muerto una muerta y lo digo con todo el respeto pero no pero él lo que es el autor que va a intentar justificar su actuación como que como que tiene problemas claro que ya lo ha declarado que fue por el carril contra porque quería suicidarse sí, lo he leído pero tú sabes como yo que un imputado bueno, un investigado ahora puede mentir no, no, sí, sí en la que no puede mentir es un testigo no solo los políticos pueden mentir en España legalmente eso además no le pasó nada a mí sí sí, sí, sí sí se puede a nosotros posiblemente sí, pero bueno pero es triste porque lo que más me duele que además yo estoy muy sensible con ese tema del suicidio porque conocí ya varias personas que se han suicidado por desgracia que se utiliza eso como arma para intentar rebajar algo que es imputable a tu porque este que le ha ocurrido este era un pieza y no era la primera vez tampoco no, 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 no y además decía que tenía que beber como tú bien has dicho porque tenía problemas porque tenía problemas bueno, pues es verdad es un insulto 36 años tiene este individuo que al parecer como nos comentáis es reincidente es decir no es la primera vez que conduce por ejemplo bajo los efectos del alcohol otros estupefacientes sí, sí porque claro en España el tema del suicidio es un tema muy delicado es un tema muy muy delicado y sí que es cierto que hay conductas suicidas lo más grave de todo el último informe que ha salido por ejemplo que solamente hay un 80% de personas que se lo han detectado y que luego pasan especialistas un 20% es decir hay un 20% de gente que en España podía tener tendencias suicidas que está sin diagnosticar y un 80% no está en manos de especialistas o sea un 10,7% de cada 100.000 personas es un dato muy sensible para luego tomarlo a la ligera como cafres como este cambiamos de asunto un iraní ha sido detenido en elche niega ser yihadista y eso sí asegura que todo el material terrorista que se ha encantado la policía oigan que lo tenía pero solo por curiosidad el iraquí ala H como iniciales detenido en 2022 en la ciudad alicantina de Elche ha dicho en el juicio que buscó en internet furgonetas para alquilar para una mudanza porque quería volver con su familia a Noruega y no para cometer un atentado yihadista con atropello masivo como el de las Ramblas de Barcelona tal y como sospechaba la Guardia Civil la Audiencia Nacional ha celebrado este mismo martes el juicio para quien la fiscal ha mantenido su petición de 7 años de prisión por los delitos de autodoctrinamiento autocapacitación terrorismo y enaltecimiento del terrorismo mientras que su abogada ha pedido su absolución al estimar que no han quedado probados los hechos que sabéis de este asunto este es peor que el del hambre este es un genio este es un genio es un genio que además bueno no hay por donde empezar este es un jeta primero dice que vino a España porque en Noruega que hacía muy poco sol y que él se deprimía eso es verdad y que se deprimía entonces como se deprimía como el anterior entonces vino a España vale pero aquí se dan dos circunstancias lo primero que este individuo estando en España estuvo estuvo bastante tiempo estuvo más de un año se le encontraron vídeos las cuales en cierto caso uno lo vio 22 veces el que era como un coche arrollaba en un atentado de yihadista de estos de lobos solitarios pero o sea exactamente igual que el atropello masivo de la rama de Barcelona exactamente exactamente lo mismo de hecho se está condenado por eso para prender claro y luego además tenía enlaces de páginas web que había visto se le detectaron participaciones en grupos de Telegram en los cuales había muchísimos comentarios referentes ya lavando la yihad bueno luego dijo que el islam que era también una religión de paz de amor y de canal plus en el salón pero lo más lo más importante de todo esto es que este individuo luego fue con intención de ir a Turquía ¿vale? casualmente cerca de donde está Siria bien pero que casualidad que allí a ver a su madre a su santa madre pero que casualidad que allí le detiene y Bélgica no le deja pasar ¿por qué? porque tenía antecedentes en Noruega ya precisamente por pertenencia a este tipo de grupos y estaba en España y estaba en España y en España es donde ha sido detenido y ha sido o sea es que volvemos a lo que decíamos al principio es algo de verdad o sea es que cualquiera que nos escucha a veces en este programa o genera la cadena puede pensar que aquí que tenemos alguien contra la gente de fuera al contrario ojalá venga gente preparada que aporte que enriquezca no solamente la economía que trabaje que venga auxiliar y que venga a ocupar esos puestos que hay muchos españoles vagos que no quieren trabajar vamos a hablar claro pero oiga es que entramos en programas y es que todo lo que no quieren en otros países está aquí este extremo que ha comentado Javier Rodrigo nos habla nuevamente de la inseguridad flagrante que vivimos en esta nación en este país y el gobierno la verdad es que no hace nada yo quiero romper una lanza y voy a hablar pero Javier me va a entender seguro siendo abogado defensor ya sabes que yo no siempre os entiendo y no esta vez sí y nosotros le debemos mucho 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 y no lo sabemos a la policía y hasta aquí Poles bueno yo lo que sí te voy a decir con respecto a las fuerzas y grupos de seguridad como tú bien dices que el año pasado esto que estamos hablando ahora de este grupo de lobos solitarios no es ninguna broma no no te lo digo por eso porque el año el año el año el año 2023 se produjeron 78 detenciones y ha sido el año después de los atentados del 11M que hubo una cantidad de detenciones por razones obvias ha sido el año que más detenciones ha habido por el terrorismo yihadista en España con lo cual no es para tomar en broma y volvemos a lo que decía antes María José que pinta esta gente aquí en Bélgica no le dejaron estar y le dejamos estar aquí por eso por eso quieren sacar a la policía los independentistas quieren sacar bueno por eso no quieren sacar a la policía de allí porque eso sí que lo lleva la policía la policía y los quieren sacar y eso sería el mayor error del mundo de todas formas ya estamos más que avisados Europa lo dice esta entrada masiva de inmigrantes especialmente a través del estrecho es que nos cuelan a terroristas yihadistas pero vamos de qué manera el otro día en un canal de esta casa hubo un especial sobre el particular que yo lo vi y estuvo Ratsalán y a mí me decía cosas que se te ponen los pelos de punta o sea como hay gente que se huye entrevista en el distrito sí y Ratsalán se entrevistó y daba datos referentemente a esto en lo que él mismo porque claro luego dentro del tema del terrorismo existen varias varias vertientes están los guajavistas están los salafistas están los yijeristas claro está el Daesh que no tiene nada que ver con otros hay enemistades entre ellos casi todos son sunitas eso es que es verdad pero claro es que asusta y que luego veamos que esta gente está aquí con esta tranquilidad y la verdad que es que enerva aparte de que preocupa y cobrándole un dinero eso ya no digas que cierren el programa venga hagan el favor efectivamente no nos provoque se lo ruego don Armando Pérez no nos provoque en fin insisto entre esa inmigración ilegal que llega a nuestro país a nuestra nación nos están colando terroristas vivimos señoras y señores sobre una verdadera olla express pero parece que no somos muy conscientes vamos con otro caso otro asunto otro suceso lo contábamos la semana pasada pero no han dejado de salir noticias al respecto les hablo de una mujer cuarenta y pocos años prostituta aparece en un apartamento de la calle de la princesa de Madrid número 3 aparece en ese apartamento muerta en un primer momento se habla de muerte por intoxicación de drogas ayer por ejemplo les contábamos que había sido detenido un prenda un individuo que había estado con esta mujer en ese apartamento de la calle de la princesa es más que no solamente había estado en ese apartamento del que salió corriendo más o menos cuando murió esta mujer sino que además le había realizado un regalo un bolso estupendo de esos que gustan a las mujeres de una muy buena marca no lo notó el individuo porque este este bolso de lujo lo compró con una tarjeta de crédito que a su vez ya había robado bien hasta aquí las noticias hasta ayer que nos despedimos hoy parece ser que han puesto en libertad al individuo si esto empieza todo el día 15 a las 3 de la tarde aparece esta mujer de 45 años muerta que bueno parece ser que sus retos libres practicaba la prostitución y además era bastante conocida la zona esta es la zona de la la plaza de los cubos mucha gente la plaza de los cubos y entonces aparece muerta lo que pasa que en primera instancia parecía ser que era por un tema de los síntomas primeros eran un tema de consumo de drogas sin embargo parece ser que hubo un estrangulamiento no tenía ningún tipo de herida punzante en ninguna parte del cuerpo pero si se inician las investigaciones esto lo lleva al juego de instrucción número 46 de madrid y aparece un individuo que se localiza y que efectivamente había estado con ella pero no en ese local había estado en una habitación de un hotel cercano a ese sitio durmiendo con ella la noche anterior de nacionalidad ecuatoriana también con antecedentes también y que le había hecho un regalo muy tal pero que ocurre que la tarjeta con la que había pagado no era de él efectivamente la había robado la había robado y luego se demostró por unas cámaras como tal lo que estábamos hablando antes y el caso es que sigue la investigación sigue la investigación y lo que sí es cierto es que por parte de las autoridades se ha dicho que efectivamente tenía síntomas de que podía haber sido estrangulada pero esta cosa todavía no se sabe cómo va a acabar pero el caso es que le han puesto en libertad y ayer todo apuntaba a que este hombre blanco y en botella iba a ser leche porque salió del piso había estado con ella tenían una relación el tipo es un prenda sí Javier lo sabe a casi todos los presuntos porque son presuntos es muy difícil que vayan a prisión yo por eso siempre digo que la ley está mal hecha porque se ve cuando te entra José Lomas estuvo en prisión José Lomas era era la antítesis de lo que estamos José Lomas estuvo en prisión era la antítesis de lo que estamos hablando eso de que es difícil a ver si va a ser difícil lo que es difícil cuando es difícil claro no cuando tenía que ser difícil vale la redundancia perdóneme ustedes claro y tú lo sabes no no yo sé porque están están un día dentro los días los 72 días y lo demás fuera la mayoría si eres español no hay 81 años a lo mejor no pero lo normal es que estén fuera lo sacan salen porque la ley lo dice no es el juez es la ley el juez lo interpreta así es la ley ¿qué pasa? que normalmente están todos delinquen y delinquen hasta que se juzga y o van a prisión o se les requiere o se les pone un busca hasta que se les detiene o se van a su país de todas formas en este caso yo por lo que por lo que me han contado y he estado leyendo del asunto el culpable lo tiene complicado porque si es verdad como tal parece que la muerte se produjo como tal todo apunta aunque está pendiente un segundo informe sí sí pero ya está fuera como dice si no no fuera está pero mañana se coge un avión si no le han retirado el pasaporte que es muy posible que no y aquí pasa y después gloria pero por lo que ya se habla de pruebas de ADN que son concluyentes con lo cual el que haya sido lo tiene y por qué está fuera ah bueno y tú me lo preguntas amigo Sánchez hombre yo te lo pregunto pues si eres tú y tú me lo preguntas yo te lo pregunto porque yo soy un ciudadano mirando tus populaciones estás especializado en sacarlo y tú que estás especializado no tú sino otros como tú y otras y otras estáis especializados en hacer todo lo posible para que estén en la calle pero también soy un ciudadano y no tengo hijos pero tengo mujer claro ese es el problema y me da miedo que llegue a las 3 de la mañana cuando se va con un amigo claro vamos con unos amigos ¿sabe? porque ella también se va con sus amigos como me voy yo poco poco se va poco pero 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 se va y cuando llega a las 2 de las 3 de la mañana yo sé que esto lo dice la gente de sus hijos yo lo digo de mi mujer claro ¿vale? y y y y lo lo transpolo a a a a los hijos y yo tengo miedo y yo tengo miedo y pero tengo miedo por eso mismo porque me especializo como tú dices en eso y tengo miedo y cuántas veces veces he dicho yo aquí que la ley en España es laxa que la ley en España no funciona que hay que hacer la mardura ¿cuántas veces? bueno pues yo creo que y tú y yo entendemos de eso sí 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 lo que mira lo que sí que está claro que yo creo que en España está empezando como siempre en España tarde pero sí que es cierto que a nivel mundial está ocurriendo y en otros países mira lo que está pasando en Italia lo que ha pasado en Bélgica mismo lo que está pasando en Alemania pero aquí tenemos en Alemania pero aquí tenemos algo contra está habiendo ya una concienciación por parte de una gran parte de toda la sociedad occidental incluso en Estados Unidos en Canadá también está ocurriendo no digamos en El Salvador no digamos en Argentina lo que va a aparecer dentro de poco una entrevista que yo vi de la de la ministra Bullrich de lo que va a cambiar radicalmente el tema de la justicia en Argentina pero está cambiando algo que yo creo que es lo más importante y en medio de toda esta cuestión los que las personas que somos honestas las personas que son trabajadoras las personas que no delinquen no son culpables de que delinquen que eso es lo que pasa en la filosofía de aquí de Occidente es que tuvieron problemas en la infancia es que tuvieron una infancia dura es que han pasado hambre es que eso no es justificación señores nosotros la gente normal la mayoría el 99% de la población no tiene la culpa de que haya delincuentes y como bien decía Armando Pérez cuántas veces hemos reivindicado ¿verdad? desde aquí una mayor dureza también por supuesto Javier Rodrigo una mayor dureza en distribuir justicia en España porque en programas como este lamentablemente vemos la situación de inseguridad en la que vivimos pero también y justamente ayer que hablábamos de ese apuñalamiento por parte de un menor a un pobre taxista que le cegó la vida hace relativamente pocas fechas en Madrid cerca de Alcalá de Henares caray nos planteamos qué pasa con la ley del menor qué está pasando con los menores miren es tremendo una brutal paliza en un colegio en la puerta de un colegio no voy a poner en mi boca las palabras los insultos las palabras tan gruesas de una niña pequeña a una compañera de cole a una compañera de mesa a una compañera de pues de escuela de vida porque me parecen brutales miren les cuento la pelea comenzó cuando la agresora tres años mayor que la víctima le echó en cara a la agredida una discusión que había tenido con su hermano pequeño quien empezó a decirle gorda y puerca a la otra niña a raíz de que la víctima le respondió defendiéndose para para pesada a tu abuela fíjense qué cosa aparentemente verdad tan 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 inocente bien estas palabras fueron las que desencadenaron la brutal agresión de la hermana del alumno según consta en la denuncia a la que se ha tenido acceso antes de que se produjera la agresión no han sucedido otros problemas naturalmente tenemos un tercer factor esa pelea fue brutal patadas en la cabeza patadas en la cara patadas en el cuerpo y una compañera lo grabó un vídeo de un minuto para mí fíjate dentro de la gravedad de los hechos porque además las lesiones fueron serias no fue ninguna broma patadas en la cabeza en el suelo y demás niñas bueno niñas en fin 12 años pero una tenía 3 años más 12 y 15 claro es que cuidado entiendes o sea que la desproporción a esas edades es muchísimo mayor pero bueno dentro de la salvajada y de la brutalidad a mí lo que más miedo o sea lo que más miedo lo que más me me indigna me preocupa como ciudadano ya que no tengo 20 años es como alguien ante eso antiguamente nosotros hemos sido jóvenes alguna vez tú sabes Armando y cuando ocurrió algo de eso lo primero que haces sería ir a separar a la gente que no se peleara eso es lo que hacíamos todos ahora se graba ahora se graba y además incluso hay gente que dice no 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 deja deja que estoy grabando o sea y lo grave es que luego se sube a las redes eso para mí para mí es lo más preocupante el tema de esto del ciberbullying es un tema de ataques sobre todo entre chicas entre chicas ojo más ya que entre chicos y no solamente el tema de las bandas latinas aunque las mal llamadas bandas juveniles por espurios intereses políticos no 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 pero es lo mismo es exactamente lo mismo o sea el modus operandi es el mismo es decir grabar grabar esto es el mismo porque luego si me permite María José después de que cuando sabemos lo que es el caso en sí que es un caso grave porque además estaba por medio de la familia esto venía también porque se habían peleado con un hermano o sea una historia muy buena hermano pequeño hermano pequeño que había discutido con otro entonces se mete por medio la cosa se va de madre y luego la espera afuera le doy una paliza de muerte y por encima insisto lo que se ha grabado en la puerta del colegio en la puerta del colegio que esa es otra que yo hasta hace poco era obligatorio en todos los colegios tener a alguien fuera en previsión de no solamente que pasara algo que no por eso sino por para protegerlos evidentemente siempre ha habido siempre ha habido claro ahora ya nada pero luego sí que me gustaría incidir porque creo que es importante y de cara a los padres muchos que los están viendo incluso a menores que son el área infantil para dar unas pautas con respecto a lo que hay que hacer en estos casos porque hay gente que no está muy me parece muy interesante oye al tanto mira aquí hay una cosa que es el delito en sí y luego hay otra cosa que es cuando se suben a las redes cuando se suben estos a las redes es mucho más grave a veces que el propio hecho porque inculcas o sea con inculcas además tres preceptos uno es el tema de la ley de protección de datos ojo con eso porque tú para subir algo sin consentimiento de la otra parte hay que difuminar las caras los audios las imágenes eso es un delito muy gordo es un delito muy gordo eso a mayores por una parte ya incurres en el delito propiamente dicho pero es que a mayores tienes la responsabilidad civil que pudiera tener los padres con respecto a los hijos si son menores y luego tienes otra que es la ley de protección de datos que te puede dar una aguantada a nivel económico por lo que estás alarmando que te puede dejar temblando un vídeo subido que los padres denuncien que ahí está mi hijo ¿quién ha subido esto? se ve por una investigación de IP que además es muy fácil saberlo por otra parte se demuestra que ha sido el otro menor o alguien que lo ha subido por la ley de protección de datos se denuncia que hay un enlace entre ustedes y que es facilísimo y tienen un problema los padres que uno tiene que embargar el piso para pagar la tontería entre comillas de su hijo 100% pero yo sé más de lo que es la revelación de secretos que son claro ese es el problema pero si quiero el otro día estuve viendo una película en la que un tío un señor se desmaya y se queda en la vía y viene un tren ¿vale? y hay otro que se iba a suicidar no se suicida y nadie baja por el tío nadie baja por el tío todos no hacen más que grabar cómo le va a pasar el tren por encima todos toda la gente ¿qué quiero decir con esto? que es que hoy la gente no se prenga entre la relación y luego la relación que hay entre estos chicos del colegio a mí me preocupa menos aunque me preocupa mucho que la banda latina la banda latina están ahí y cada día van a más y el bullying bueno pues es algo que yo creo que es una cuestión de educación es una cuestión de cultura que es que se tiene que el internet controlar más que hace mucho daño a los menores el internet ¿vale? se tiene que controlar más hay que tener más educación en ese aspecto y y bueno no solamente siendo 15 años ya ya no solamente no hay que estar de acuerdo contigo sino que además agradecerte que saques el debate aquí porque hay suicidios por ese asunto cuidado con el tema del ciberacoso a menores que hay casos de suicidios por eso cuidado que no es ninguna broma la niña lo está la niña lo está pasando muy mal se está despertando por la noche tiene pesadillas recurrentes tiene ataques de ansiedad tremendo insistimos que pasa con los menores que es lo que no funciona y que pasa con la ciudad de uy la ciudad perdón la ley del menor ya muy vetusta ¿no? y que pasa con el internet para menores porque no se hace una normativa porque no se hace una normativa es que es peligrosísimo es que yo me meto y me mandan correos joder bueno y a vosotros también porque yo no soy especial vamos a ver como termina todo esto de momento les voy a llevar a un lugar muy especial en Madrid a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Diazcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy volvemos enseguida ni se muevan nos queda la recta final del programa y es potente volvemos con pedofilia señores y mañana programa especial de pederastas de pederastas de pederastas ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Hotel Las Dunas Recta final de la huella del crimen por hoy con Javier Rodrigo y también con Armando Pérez. Se lo anticipaba antes de este tiempo. Para la publicidad vamos con más asuntos pedófilos. También es la historia que no cesa, señoras y señores. Mañana tenemos un programa especial, pederastas depredadores de inocencia. Y hoy, si me permiten la expresión, vamos a hacer bocas sobre esta circunstancia absolutamente perversa. Miren, detienen a un hombre en Palma por descargar y distribuir más de, no uno ni dos, no. 7.000 archivos pedófilos. Jesús Andújar, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Encantados, como siempre, de tenerte en el programa. Tremenda noticia, 7.000 ha confesado el individuo. Los hechos han sido detenidos por corrupción de menores. Pues no sorprendes tanto, esto es muy habitual. La policía detiene muchísima gente por este tipo de ilícitos. Luego hay que ver qué archivos tienen. O sea, porque claro, aquí la policía es una primera valoración, ¿vale? Entonces, habrá encontrado soportes. Pues esta gente lo que hace es, se descarga y va almacenando, va almacenando en soportes. Luego, vamos a ver, también hay que ver la repercusión penal que tiene, porque no se sanciona lo mismo el que consume, ¿vale?, que el que produce, ¿vale? O sea, las penas, las penas son muy distintas. Pero lo que lo importante, María José, que tenía que comentar, es que no hay que sorprenderse. Esto es muy habitual y es sorprendente porque, además, y aquí la policía detiene a una persona, pero tres o cuatro veces al año salen los tres diarios. Grandes operaciones con grandes detenidos. Esto está muy perseguido, muy, muy perseguido. Las policías mundiales están muy coordinadas en la persecución de este ilícito. Por ejemplo, yo tengo un cliente que me entró por turno oficio, una guardia de turno oficio, y es un chaval de, no sé si era 20 años, 21 años, ¿vale? Y el chivatazo, o sea, con el chivatazo, la localización, ¿vale?, lo dio la policía americana, ¿vale? O sea, tenían localizado en un servidor. Pues esto funciona de la siguiente manera. Habitualmente son denuncias de particulares inocentes. O sea, yo, por ejemplo, hoy decían que estrenaban en la televisión, en los cines, esta semana, la película que han hecho sobre Reagan, ¿vale? Entonces yo me la intento descargar de internet, y en vez de bajarme Reagan, sale esto. La policía tiene una página, tiene una página web, donde tú puedes, como particular, decir, oiga, mire, yo me he querido descargar Reagan, ¿vale?, pero me ha salido esto. Y la policía a partir de ahí investiga, ¿vale? Porque, claro, como os digo, esto es habitual, no, muy habitual que detengan a gente. Y, claro, lo que os quería comentar, no es lo mismo esta persona, que no sabemos lo que ha hecho, porque al final es una noticia de telediario, no tenemos el sumario en las manos, si solamente se ha descargado y con un programa de descarga también comparte, ¿vale?, porque la gente piensa que eso, que solamente si te lo descargas tú, eso no está tan penado. Ya, ya, pero la jurisprudencia del Código Penal dice que si tú tienes un programa que a la vez está compartiendo, ¿vale?, tú estás facilitando y distribuyendo esa producción, ¿vale?, o sea, no solamente estás tú, se lo estás dando a otros, con lo cual está también sancionado, ¿vale?, hay que verlo todo. Si es esas personas el que consume o distribuye de esa manera con un programa, no es lo mismo también distribuir 10 cosas que distribuir 7.000, ¿vale?, ahí está la ponderación, la ponderación. La pena es de 1 a 5 y luego los tipos más agravados van de 5 a 9 y pueden ser superiores, ¿vale? Jesús Andújar, muchísimas gracias por tu participación en el programa. A ti, como siempre. Un saludo. Un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, según nos comenta Jesús Andújar, estamos hablando de ciberpatrullaje. Sí, ciberpatrullaje. Bueno, en fin, ahí se utiliza en esas ocasiones a veces lo que se llama la gente encubierto, que es una especie de persona que se camufla internauticamente como si fueras un menor o alguien muy cercano a ti para intentar pillar a estos pederastas y toda esta gentuza, ¿no? Pero bueno, pero a mí lo que me preocupa de todo lo que está ocurriendo ahora es el informe que salió esta semana pasada de la Universidad de Edimburgo sobre el tema de las agresiones sexuales, pornografía y todo lo relacionado con pedofilia y pederastía en internet que se te ponen los pelos de punta. Se ponen los pelos de punta. Hay datos, por ejemplo, que uno de cada ocho niños en todo el mundo es víctima todos los años y a mí en España en concreto hay 2.000 casos a la semana y 143.000 denuncias al año. Sí, sí, sí. 43% de agresiones sexuales son cometidas a menores. Es uno de los datos que nosotros vamos a manejar mañana en el programa especial. Es tremendo. Yo si quieres os facilito para el programa os facilito la información que tengo de lo poco que me ha dado tiempo a leer de este informe que es muy reciente de la Universidad de Edimburgo, además es un informe muy bien documentado. Y habla que solamente en España había 104.738, creo recordar, denuncias. Es tremendo. En el 2023. Armando. Es tremendo. Pero ojo, porque es que España está a la par con un país como México que tiene 126 millones de habitantes. O sea, ojo a lo que estamos hablando. O sea, prácticamente con tres veces más España de... O sea, México con tres veces más de habitantes y en fin, hay zonas de México que todos sabemos que son bastante complicadas por el narcotráfico y todo este tema de menores para los que lo utilizan. Entonces, es un estudio que pone los pelos de punta. Sí, pero eso lo utilizan, es que lo utilizan, pero no es para pedofilia, lo utilizan para otras cosas. Pero a lo mejor está menos penado allí, o sea, está más penado allí la pedofilia que aquí, como todo. ¿Sabes? Entonces, por eso aquí quizá haya muchos más. Y yo sigo diciendo, hay que regular internet. ¿Por qué no se regula? O sea, yo sé que es difícil, pero joder, hay gente que sabe mucho. Pero Armando, no puedes poner, o sea, lo que no se puede es poner campos, como se dice, puertas al mar. O sea, eso es imposible. Al campo, al campo. Al campo se pone, perdón. Vale, pero por ejemplo, mira... Hacen unos pinitos, yo no te digo que lo regulen, pero digo yo que unos pinitos... Mira, ahora mismo, pero es que hay cosas que sí que se pueden y cosas que no se pueden. Porque mira, por ejemplo, estamos hablando el otro día de un programa, además aquí con María José, sobre el tema de inteligencia artificial. Investigando para este programa, leyendo un poquito, resulta que ahora hay ya hechos con inteligencia artificial, fíjate lo que te voy a hacer, hay ya estos catálogos, catálogos hechos de miles de niños para pedófilos, que son imágenes reales, con la cara real, que la sacan de internet. Y luego ya lo que es el cuerpo y demás, se lo cambian, pero desnudos. O sea, y te hacen vídeos ad hoc. Y eso ya está ocurriendo. ¿Contra eso se puede luchar? No, pero es tremendo, pero es tremendo. Yo lo que regularía muchísimo más, porque eso sí se puede hacer, es el tema del control de los padres sobre los niños, sobre el uso de los niños. No, no, y el internet habitual. Ese de deja de llorar, toma la tablet. Porque tú me estás hablando de cosas muy avanzadas, que no están al cabo, que existen. ¿Que no están al cabo de esto que te estoy diciendo? De la gente normal. Yo ni me enteraba, y un chaval a lo mejor no sabe ni que existe. Pero vamos a empezar por abajo, vamos a empezar por regular. Pero si el chat GPT, el 80% de los menores... Porque tú te metes en una página normal, Javier, que no te tienes que ir a esas historias. Tú te metes en una página normal, y te salen niños. Pero Armando, es que la página normal para un chaval ahora mismo es el chat GPT. Claro. Tú sabes que hay profesores que ya no mandan tareas para casa, porque dicen que están hartos de darse cuenta que no los hacen los niños. Y eso no se puede regular. Yo no sé si se puede regular o no. Pero quizás los padres que nos están viendo ahora no sepan de lo que supone que sus hijos estén entrando. Y a lo mejor no se van a comprar un móvil a los 12 años. Eso es otra cosa. Pero eso es cultura. Pero legislar eso es imposible. Según lo veo yo, el acceso... En España se ha querido hacer. Se ha querido hacer el tema del acceso al tema de la pornografía. Cuando había aquí tres lumbreras y un discapacitado mental, que llegó a decir que el aumento de las agresiones sexuales... Digo esto porque no hay ningún estudio que lo acredite y lo hemos buscado. No hay ningún estudio. Perdóname que acabe. Y se decía que el incremento de las agresiones sexuales era por el consumo de pornografía. Resulta que quisieron, no sé si lo recordaréis, que quisieron limitar el acceso a la pornografía en España hasta que hubo alguien... Después de que lo vendieron a buen platillo, alguien dijo, oiga, pues usted sabe que esto no se puede hacer. El bono aquel que te daban, el bono aquel de 100, que podías entrar 100 veces o así, y no lo pudieron hacer. Porque es muy complicado. Hay servidores en el extranjero. Sí, sí, sí. Pero algo se puede hacer porque yo lo he dejo. Bueno, bueno. Pero no sé, te iba a decir algo antes. No sé, se me ha ido. Claro. Pues cambiamos de asunto. Si me lo permiten, no sé si son futboleros. Ustedes se montó en Mestalla, acusaron a la policía de una intervención desmesurada. Tenemos a la delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana que dice que la intervención se realizó porque una vez más en un estadio se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. Cuando terminó el partido de fútbol en Mestalla, se produjo una situación ante la que la Policía Nacional tuvo que actuar como respuesta a una situación de violencia que se produjo con quemas del mobiliario urbano, con lanzamientos de objetos que podía poner en peligro a las personas que estaban allí y que alteraban una situación de orden público. Y por lo tanto, en este momento podemos decir que hay una persona detenida por alteración del orden público. Una persona detenida de 46 años, la cosa no llegó más lejos, pero esto nos sitúa nuevamente ante la violencia en los espacios deportivos, en los campos de fútbol e insisto, intervino la policía porque al parecer se estaba poniendo en peligro la seguridad ciudadana. Sí, a ver, aquí lo que ocurre es que al acabar el partido, que bueno, el Valencia perdió 2-3 en casa y queda el último... Sentó mal. Sentó mal, pero es que además hay el problema en Valencia con el Peterlin, este presidente llenos de ahora, esto ya viene hace 8 o 10 años, o sea, no le quieren, no le quieren y ya está, entonces ¿qué ocurre? Que es un tema ya que extrapola, o sea, se excede un poquito más al tema del fútbol y el otro día a la raíz de esto, efectivamente hubo una especie de concentración a la salida para ingrepar a los jugadores y a los directivos y se lió gorda y bueno, pues hubo que actuar y hubo efectivamente un detenido y hubo 7 identificados y hubo sanciones, que a mí lo que me extraña, lo que me extraña por lo que ha salido publicado, es que les han sancionado por la ley de seguridad ciudadana de 2015 y no por la ley del deporte, porque las sanciones por uno y por otro no tienen absolutamente nada que ver, por la ley del deporte la más pequeña creo que son 5.000 euros, una barbaridad, y esas se cobran, porque esas sí que van por Hacienda, las otras van por otra vía, entonces no sé exactamente cómo ha sido, pero sí que ha sido bastante desagradable, pero vamos, en esto, hace poco, no sé si os habéis acordado, que fueron al país de donde es este hombre, que creo que es en Singapur, y una pareja de socios de Valencia, se casaron, fueron a la luna de miel allí y pusieron una pancarta en contra de Pitalin delante, los han detenido, los ingresaron allí, estuvieron detenidos allí, no sé si os habéis enterado, o sea que la cosa se ha excedido de madre, ¿no? Yo, de todo lo que hemos hablado esta tarde aquí, ha habido muchas cosas que no entiendo, sí que he entendido, pero... Bienvenido a Arquí. Pero está menos, pero está menos, o sea, que seas un aficionado al deporte, que por lo tanto te gusta el deporte, que el deporte es algo de vida sana, de respeto, de... y que vayas al fútbol, que yo creo que es uno de los... yo creo que es el único deporte que tiene tanta agresividad, habrá alguno, no lo sé, pero... y que la gente se vaya a pegar. Los debates de Sálvame eran históricos también. Que la gente se vaya... que la gente se vaya a pegar a un campo de fútbol, yo eso no lo entiendo, lo demás que hemos tardado, tampoco, pero esto menos, es que no tiene sentido, si tú quieres pegar, vete a algún sitio. Además, en este caso, si me permites la interrupción, Armando, querido Armando, es que además era entre ellos, porque si es que con el rival, dices tú, bueno, ya es como están tarados los dos, porque la gente tarada, Armando, Armando, hay gente tarada, hay que decirlo, a la gente que es tranquilo. Pero tú sabes por qué. Que hay gente tarada. Porque se van a pegar. Claro, pero son tarados. Tarados, no, porque son agresivos, se tienen que pegar con alguien. Si no se van a pegar con el contrario, se pagan con ellos mismos. Bueno, pues no lo entiendo, no lo entiendo, yo eso no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que sigue sin haber mano dura, porque sigue habiendo gente violenta en los estadios, y a esos hay que echarlos. Y mi pregunta es, ¿les interesa a los equipos de fútbol echarlos? Hombre, hay un equipo que ha demostrado que se puede hacer y lo hizo, que fue Florentino Pérez, eh. Se los cargó y no pasó nada, eh. Sí, 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 sí. Pero no todos. Y el Real Madrid sigue igual o mejor que antes. Y el Barcelona también hizo algo parecido. Pero tienes el Atleti, que mira lo que ha habido. El Valencia, lo que hay. El Sevilla, el otro. Tienen que ser todos. No puede ser Florentino Pérez, que para mí tiene todos mis respetos, eh. Pero tienen que ser todos. Y eso hay que obligarlo. Es que estamos en lo mismo. Es que no hay. Es que... De todas formas, estamos hablando que muchas veces las leyes no son duras. La ley del deporte, cuidado con las sanciones. Si no lo aplico... Pero cuidado con las sanciones de la ley del deporte. Cuidado, que no es un broma, eh. Eso hace... Sí. Pero cuidado, eh, que yo sé de lo que hablo, eh. No, no, que sí, que sí. Pero ahora... Yo he visto embargos de pisos, embargos de pisos, eh, de estar el niño, entre comillas, de 23, 4 años y tener ya el piso a nombre de él por los padres para habitarle el día de mañana la herencia y llegar a un embargo para pagar las multas, que son brutales, eh. Interesantísimo esta... Este... Me iba a decir este debate, no, porque la verdad es que están en común acuerdo sobre esa violencia en el deporte, en el fútbol. Efectivamente, es muy incoherente todo. Los valores del deporte, pues bueno, que se lo pasan por el arco del triunfo. Pues vamos a ponerle la guinda a esta noticia en la que hemos escuchado a la delgada del gobierno de la Comunidad Valenciana, pues sacando la cara por la policía, como no puede ser de otra manera. Y ahora vamos a hablar con un policía, el gran Alfredo Perdiguero, para que nos cuente, bueno, qué pasó en Mestalla y por qué ha tenido que salir la delegada del gobierno a decir, oiga, oiga, que simplemente la situación se iba de madre y por eso tuvo que intervenir la policía. ¿Estáis cercados, Alfredo Perdiguero? Buenas noches. Hola, María José, buenas noches. Bienvenido, querido. Qué tremendo. La verdad es que no os dejan ejercer, nunca mejor dicho, vuestra actividad profesional, que es defendernos y es ofrecerles la seguridad que el gobierno no nos ofrece, pero os lo ponen difícil, ¿eh? Mira, ha salido a la delegada del gobierno porque sabes que todas las delegaciones y sus delegaciones del gobierno son los responsables del cuerpo de seguridad en esa comunidad. Por tanto, ella es la que da la orden de decir cómo o de qué manera se carga. En orden público, María José, es muy complicado discernir entre los buenos y los malos porque cuando se carga no puedes decir tú sí, tú no, tú un poco o tú menos poco. Y en el momento que se empezaron a quemar contenedores, a quemar movilidad urbana, a lanzar objetos, corre peligro la integridad física de los pacíficos y de nosotros mismos. Y por eso el jefe de la fuerza comunicó a su superior jerárquico en comunicación con delegación y gobierno que había una multitud, que había tantas personas que estaban quemando movilidad urbana, que había peligro para la gente que estaba pacíficamente reclamando si había alguno y que, por tanto, había que, evidentemente, quitar a aquella gente allí, disolver aquella concentración o manifestación para que no hubiese incidentes. Y es lo que se hizo, María José, pero te digo, es muy complicado al final, cuando mandas cargar o mandas disolver, es muy complicado entre el que pacíficamente quiere estar metido entre los violentos porque cuando vas a cargar no puedes diferenciar. Claro, ahora ya a tiro hecho, ¿verdad? Ver los toros desde la barrera es fácil, al final todo se ha quedado en poca cosa, un hombre detenido, pero efectivamente la situación que se planteaba ponía muy en peligro la seguridad ciudadana. Ahora, bueno, no ha pasado nada, ahí se ha quedado en una… en fin, estos hinchas, además del mismo equipo, pero esto puede acabar en un drama y no es la primera vez que sucede, Alfredo. Es que tú piensas que lo que estaban comentando, los ánimos se iban viniendo cada vez más arriba, es decir, lo que estaban intentando era saltar el campo, asaltar las instalaciones, asaltar a buscar al presidente del club, es decir, y hablamos de palabras mayores. Y el problema, María José, es que, como dice el dicho castellano, ¿dónde va la gente? ¿dónde va Vicente? Es así. Es decir, en el momento que uno lanza una piedra, todos lanzan piedras. En el momento que uno quema un contenedor, muchos queman contenedor. No sé si es por la simpatía, por la cercanía, por lo que sea, no lo sé, pero es verdad que en el momento que lanza uno, todos quieren hacerlo. Y los ánimos se iban caldeando según iban pasando los minutos. Es decir, yo no entiendo, hemos tenido, visteis, el campo de fútbol del Atlético de Madrid, en el cual la violencia inusitada contra un señor que va de corto y no tiene con qué defenderse, pues se demuestra y en este caso pasa igual. ¿Cómo puede llevar a que una afición sea tan radical contra su directiva? Magnífica pregunta, Alfredo Perdiguero. Muchísimas gracias, como siempre. Y a ver si en los próximos días nos cuentas esta estafa, que es que nos llega un paquetito de correos y tenemos que perseguirlo y esto puede ser un pedazo de estafa. Hoy estamos terminando, pero te pido que la semana que viene nos cuentes esta estafa porque la verdad es que quién puede decir que no le está sucediendo y quién no espera un paquete a estas alturas de la vida. Así que a ver si podemos contar contigo, Alfredo. Un abrazo enorme. De vuelta. Buenas noches, Madre José. Muchísimas gracias. Bueno, no es moco de pavo, eh. Nos queda muy pocos minutos y no les contaba, pero se lo pueden imaginar. Tienen un paquete, correo, sígalo, ojo, ni lo toquen. ¿Qué pasó, señoras, señores en este caso y señoras, con esa actriz que asesinó a su madre y que terminó cociendo los restos? Miren, no ha pasado en España, ha pasado en Kentucky. Me recuerda Kentucky Fried Chicken, disculpen el comentario. Miren, una niña con rizos rubios que tocaba el piano. Así recuerda Olivia Brook a su prima Torilena. Se trata de la mujer de 32 años acusada de haber matado, desmembrado y cocinado el cadáver de su madre en una casa al norte de Kentucky el pasado 9 de octubre. Según ha comentado en declaraciones La Fox, ella creció entre gallinas y caballos. Era una chica de campo, asegura, pero quería ser una cantante famosa y sorprender al mundo. Así que, tras su paso por la universidad, se mudó hace ya unos años a California para cumplir su sueño. Su nombre artístico, Noemí Navarre. Sí, bueno, poco hay que decir, ¿no? Esto ocurre todo por… o sea, fue todo muy macabro, pero al final se enteran por culpa de una persona que había trabajado en esa casa el día anterior haciendo unas obras. Volvió porque se le había olvidado algo y dice que encontró a la chica diciendo cosas raras, que no entendía muy bien. Entró dentro de lo que es el jardín y ahí vio restos de sangre y entonces ella se acercó, se acercó y vio parte del cuerpo desmembrado. Al final, ¿qué ocurrió? Porque esta chica mató a su madre, le disparó, después la cuchilló, después la desmembró y como no tenía poco, la cocinó y además mató a su perro también. Ahí ya no pudo hacer más porque la detuvieron, ¿no? Parece ser, según dicen, yo ya sé que estoy totalmente en gota de ningún tipo de justificación, esta persona no es injustificable, pero que ella iba para gran estrella de cine, de hecho había películas que había participado que llegaron a tener 156.000 suscriptores solo en Instagram y tuvo un problema de una especie de ictus o algo así que ella quedó como impedida, impelida y a raíz de ella creo que entró en una especie de frustración que le hizo empezar a desvariar, pero eso no es justificable, ni mucho menos cuando además su madre la volvió a recoger para ayudarla y apoyarla en esas líneas, ¿no? Pero bueno, que cocina a su madre, tremenda. La asesina y después cocina los restos de su madre que hay en la cabeza de Úrger así, ¿pueden imaginarlo? Increíble. Yo tampoco lo entiendo como los anteriores, o sea, no lo entiendo. Yo creo que no hay que estar muy bien. Tú dices, no lo sé, porque quién no quería otras cosas en la vida y nos hemos quedado más abajo de lo que queríamos, pero sin embargo… Baja tolerancia a la frustración. No nos da por matar a nadie, y menos cocinar a nadie, y menos por matar a su perro, porque no íbamos nosotros por allí, si no caemos, ¿sabes? Yo de pequeño tenía, siempre cuando era mucho más joven, yo siempre quise ser o José María García o María José Boch. Qué gracioso, eh. Porque es verdad. Yo escuchaba de aquella, a su María García, y luego pues escuchaba a María José. ¿Quién me iba a decir a mí que algún día iba a estar sentado? Qué bonito. No, porque es verdad, ¿no? Pero vamos, que nunca me dio por matar a nadie, por haberme frustrado y tener que ir por otras líneas. Pues eso tiene que decir, yo creo que eso tiene que estar, porque además cocinar a tu madre. O sea, cocinar a un tío que han matado, a una mujer, ya es malo. No es que sea malo, es que… Bueno, bueno, no es… Es tremendamente perverso todo. Bueno, pues así hemos llegado. Bueno, no es, Armando, que eres abogado y te lanzas y al final yo sé lo que pasa. Así hemos llegado al punto final del programa. Qué perverso, yo no sé qué pasa en la sociedad en la que vivimos, pero les contamos lo que sucede. Nosotros, de nuestra cuenta, no ponemos nada. Javier Rodrigo, como siempre, qué gusto. Un placer estar aquí contigo y con todos ustedes. Armando Pérez, una enorme alegría. ¿Qué te voy a decir? Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, pero antes, permítanme que les dé un buen consejo para envejecer, pero de la mejor manera posible. Las urrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera, como saben, al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobio al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, mañana regresamos con un especial Pedrastas, son depredadores de inocencia. Programa que les va a interesar enormemente, ya verán, les esperamos. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!